qué hay chicos yo soy eric y estamos aquí en un nuevo vídeo explicando sobre el nuevo evento que va a venir sobre el world league highlands algo así bueno aquí les voy a explicar de qué va a tratar ese evento también va a ser como un tour y aquí este explicaremos las novedades bueno al principio no te van a dar mucho dinero al llegar a los a los 1000 no te van a dar nada no pero cuando llegues a los 2000 tendrán un un este un representante especial de plata eso significa que puedes tener de plata oro y bola negra o sea te dará posibilidad de tener eso te dan al llegar a los 4000 te dan un entrenador lo que es jefe a los cinco mil seis mil a los seis mil te dan otro entrenador a los de aquí a los 10 mil te están dando algo que no daban antes que es un representante de oro que te permite sacar un oro o bola negra a los 14 mil te dan un entrenador luego los 20 mil otro entrenador 23 mil bueno aquí te dan a los 26 mil te están dando uno de planta un representante especial de plata que te permite sacar plata oro o si no una bola negra acá te dan un ticket de contrato a los unos 40 mil te están dando ya otro representante de oro que ellos te permite sacar un oro o negro como es una bola negra un bola dorada 50 mil otros tickets 55 mil tickets de contrato y entrenador a los 60 mil te están dando un representante de oro que también es lo mismo que dije hace un rato a los 90 mil en ética de contrato un dinero un eje pequeño entrenador a los 80 mil te están dando otro representante de plata de plata a los 90 mil contratos 95 mil ya aquí a los 100 mil si tú llegas a los 10 mil te van a dar un representante especial de bola negra que te permite que te va a sacar una bola negra sí o sí bueno y eso es lo que traerá este evento que ha salido ayer se anunció luego de que termina el evento de la champions y es un evento que pinta para bien para mí es uno de los eventos uno de los mejores eventos que ha tenido o ha traído conami hasta ahora y bueno y gracias por ver este vídeo yo soy eric esto es heck tv suscríbete y dale like para más vídeos como éste y más vídeos para pez si quieres apoyarme a este canal así que me despido muchas gracias chao gracias por ver este vídeo Gracias por ver el video